A lo largo de la historia, grandes escultores han dejado constancia de lo que veían en su entorno, y gracias a sus obras hemos podido conocer algunas pinceladas de nuestro desconocido pasado, aunque a veces nos han sorprendido, dejando más incógnitas que respuestas. En esta ocasión, nos vamos a centrar tan solo en las enormes cabezas esculpidas desde la antigüedad hasta nuestros días. Empezaremos por las más conocidas y enigmáticas, los Moais, las famosas y falsas cabezas de la isla de Pascua, que están ubicadas en medio del Océano Pacífico. Decimos falsas porque realmente no son cabezas, como se ha creído durante mucho tiempo, ya que las investigaciones han revelado que estas figuras están completas, pero enterradas. Hasta este momento han destapado el cuerpo de dos de estas cabezas, y es de imaginar que todas ellas se hallen enteras. Algo parecido sucede en el monte Nemrut, de 2150 metros de altitud, situado al suroeste de Turquía. En el año 62 a.C., el rey antíoco primero Teos de Comagene mandó construir un túmulo funerario en la cima de la montaña, rodeado por enormes estatuas de una altura entre 8 y 9 metros. Además, dos leones, dos águilas y diferentes dioses armenios, griegos y persas, como Hércules, Zeus Oromasdes, asociado al dios persa Auramadda, Tique y Apolo Mitra. Originalmente, estas estatuas se hallaban sentadas, con el nombre del dios escrito en cada una de ellas. Sin embargo, ahora las cabezas se encuentran esparcidas por el suelo, y los daños que presentan sugieren que el destrozo se produjo de forma deliberada. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar las impresionantes y enigmáticas cabezas gigantes olmecas de la antigua Mesoamérica, que presentan unos rasgos muy diferentes a las tribus que han poblado ese territorio, por lo que pone en cuestionamiento buena parte de la historia de América. En 1938 se halló la primera cabeza gigante. Actualmente se han encontrado alrededor de 17 cabezas de piedra, todas ellas en la costa del Golfo de México, en los estados de Veracruz y Tabasco. Es difícil su datación, pero oficialmente se especula que pudieran pertenecer al periodo preclásico, entre el 1500 y 1000 a.C. Las cabezas más pequeñas pesan unas 6 toneladas, y las grandes entre 40 y 50 toneladas. Su altura es de 2,7 metros aproximadamente, y fueron esculpidas en basalto y extraídas de la Sierra de los Tuxtlas de Veracruz, que se encuentra a gran distancia. Pero se desconoce cuál fue el método que utilizaron para transportarlas. Y no solo eso, toda la cultura olmeca es la gran desconocida. No podemos olvidarnos de las enormes caras del Templo de Bayón, situado en el centro de la antigua ciudad de Angkor Thom, que se encuentra en Camboya. Se calcula que este complejo fue construido en el siglo XII, bajo el mandato del rey Hayabarmán VII. En el bosque, cercano al pueblo Celisi, en la región de Bohemia Central de la República Checa, dos enormes rostros demoníacos, tallados en la piedra nativa, miran hacia atrás con los ojos vacíos. Fueron creados por el escultor Baclap Levy, entre 1841 y 1846. Las cabezas de piedra, de 9 metros de altura, se conocen localmente como Zertobi Javi, cabezas del diablo, y han sido una atracción local durante generaciones. Otras tallas del artista adornan las paredes rocosas cercanas. Actualmente, los rostros apenas se distinguen, debido a los estragos del tiempo y el clima, pero no por eso dejan de ser menos inquietantes. El polémico Monumento Nacional Monte Rasmur es un complejo tallado entre 1927 y 1941, en una montaña de granito situada en Keystone, Dakota del Sur, Estados Unidos. Está formado por los rostros de cuatro presidentes estadounidenses, de 18 metros de altura. Sin embargo, esta obra no ha sido del agrado de todo el mundo, ya que las autoridades tribales piden que se retire este monumento, diseñado por el escultor danés estadounidense, Goodson Borglum, que, según dicen, se encuentra vinculado al Ku Klux Klan. El presidente del colectivo tribal comentó, Este lugar es muy sagrado para nuestro pueblo. Robar nuestra tierra y luego tallar las caras de cuatro hombres blancos que fueron colonizadores y cometieron un genocidio contra los pueblos indígenas, es un acto de violencia flagrante. ¿Conseguirán su objetivo? Si es así, puede que en el futuro no lo veamos más. En las laderas de las montañas del Gran Cáucaso, vemos cómo asoman las esculturas de cabezas de piedra gigantes, en Esnow, Georgia, hechas por el artista Merab Piravisibili, un hombre que ha querido inmortalizar a los más grandes de la historia, el arte y la literatura de Georgia. En una colina, a la entrada de la ladera de Esno, se encuentran media docena de cabezas monolíticas talladas en granito. La primera y la más grande escultura es un retrato de San Jorge, realizado en 1984. Cada cabeza está tallada en un solo bloque de granito. Merab tenía la intención detallar 500 cabezas en total, pero al parecer no pudo ser, y su fallecimiento en 2006 impedirá que el museo aumente. Otra cabeza que llama la atención por su originalidad es la realizada por David Cerny, que quiso inmortalizar al autor checo Frank Kafka, localizada en la entrada de un centro comercial en Praga. Es una escultura giratoria de placas metálicas reflectantes que consta de 42 láminas individuales y pesa 45 toneladas. Con esta obra quiso mostrar la mente conflictiva y tortuosa del autor. Las siguientes cabezas no son humanas como las demás, pero sí son gigantescas. Se hallan en Escocia, en Dihalix, un parque de 350 hectáreas, y representan dos cabezas de kilpis, que son caballos de la mitología celta. Fueron inaugurados en 2014 y su autor es Andrew Scott. Según la leyenda, los kilpis son caballos marinos sobrenaturales con la fuerza de 10 caballos normales. Son seres malignos que toman la forma de un inofensivo caballo para engañar a la gente. Se cuenta que quien monta en su lomo no se vuelve a bajar con vida. Están construidos con láminas de acero y cada cabeza pesa más de 300 toneladas, elevándose por encima de los 30 metros de altura. Preside el canal de Forth y Clyde en las tierras bajas de Escocia. También pueden visitarse por dentro y al atardecer, y por la noche los kilpis se iluminan, creando un ambiente mágico que resalta aún más esta inmensa obra. En la actualidad existen otras obras de cabezas gigantescas, como las del artista español Jaume Plensa, que ha realizado varias, como la de Sueño de 2009, de 20 metros de altura y casi 500 toneladas. O la de Amor en Países Bajos, que representa a un chico y a una chica, uno enfrente del otro. Pero la más grande de todas se encuentra en Nueva York, en frente de Manhattan. Mide 24 metros y representa a una niña con el dedo en los labios, pidiendo silencio. Y por último hay que destacar las cabezas del artista Javier Marín, de Uruapan, México. No son tan grandes como las anteriores, miden unos 4 metros de altura, pero presentan un diseño único. Se trata de tres cabezas tituladas, Vainilla, Córdoba y Chiapas. Estas esculturas itinerantes viajaron por Europa desde 2008 hasta 2013. Y quién sabe si no acabarán recorriendo el mundo entero. Hemos visto algunas de las cabezas más grandes del mundo. Aunque no dudamos que en el futuro, otros artistas creen nuevas obras, que seguramente nos sorprenderán tanto o más que estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!